hola chicos hola chicas qué tal cómo estáis bueno pues nada aquí os traigo otro súper vídeo venga un besito nos vemos ahora bueno pues vamos a empezar a ver en primer lugar o primar y nada estuve en el de la gavia centro comercial la gavia aquí en madrid payecas creo que está por ahí perdonadme porque es que soy súper cazurra todavía creo que me vieron o me visteis alguna de vosotras medio por allí por el ikea o por saludarme saludarme porque no me saluda pero si yo soy una persona muy afable muy cariñosa yo hubiera dado dos besos porque me lo decís luego por facebook me da mucho volar el que me vea que me diga algo que yo no me cogo a nadie por el amor de dios madre mía de mi vida de verdad bueno primero os voy a enseñar qué es lo que se compró mi marido porque mi marido también peco como un pecador me estoy escurriendo aquí en la silla bueno pues nada mi marido peco con unas camisetas porque él es muy deportista y él es muy así y bueno se compró estas camisetas que está concretamente le costó un euro vale esta si no creo recordar mal vale pues así esta es así muy sencilla en un color burdeos tal manguita corta un eurito estupendo os he dicho que son de primar no vale después se cogió esta esta que pone no sé qué pone hoax no sé bueno es igual de el club de baloncesto de baltimore digo yo porque está la canasta y tal y bueno y es así en un gris azulado y manguita corta esta le costó tres euros pues si tres euros la camiseta está de baltimore no sé qué vale estupendo después yo encontré esta que me pareció súper graciosa es como haciendo una cruz aquí como la bandera de inglaterra pero con patatas fritas lo ves que son patatas fritas no sé me pareció graciosísima no he puesto muy buena cara pero después cuando se la probó sí que le gustó vamos es así con blanquita con no sé si la estáis viendo sí vale con las patatuelas estás aquí vale también tres euros después esto ya es mío esto ya es esto ya es bueno me cogí esta camiseta pues no sé si para dormir para ir por casa lo cierto es que no sé pero bueno es así nadadora con gel oquito aquí es un color en así como en coral con las letritas no sé si por aquí me voy a salir yo entera porque tiene un sesgo en la manga enorme pero bueno no sé esta me costó tres euros y valía 6 me costó tres euros después esta que me encantó me encantó esta es la voy a utilizar porque tengo la intención de ir a correr con con el buen tiempo si puede ser porque hace bastantes días que no para de llover y tal bueno hoy no hoy no hoy hace muy buen día pero bueno tengo la intención entonces he cogido alguna que trae camiseta ves esta es de snoopy y va aquí con los patines y que pone que pone pues no sé snoopy que va a poner que va a poner tonta lava que va a poner snoopy pone let's let's roll pues ala vamos a patinar vale y muy buena así anchota porque me gusta que sea así como dona y después vi esta que me trastornó o sea es que me encantó y puesta todavía me gustó muchísimo más por cierto la de snoopy me gustó tres euros también esta no tiene ni la etiqueta para deciros lo que valía la verdad no la tiene y esta valía 12 que os digo que me fascinó y me enamoró me encanta es esta de chupa chup tiene aquí como como brillantitos aquí en el chupa chup y lleva aquí este 600 en rosa con una muñequita aquí saliendo saliendo por la ventanilla vaya y es así súper ancha no sé si veis este corte de de manga es que tiene cae un poquito no es como un poquito manga murciélago pero en ancho yo no sé si llegáis a apreciarlo lo grande que es esta camiseta es más corta por delante que por detrás veis y queda muy graciosa queda súper súper graciosa estaban las tres tallas estaban la s la m y la l y yo me cogí la l porque cuanto más grande era más me parecía a mí más graciosa no sé me gustó un montón es la l y me encantó me costó tres euros y costa 12 también o sea que me chifló no casco ni nada normal que me hago luego me cogí esta camiseta que dudé mucho si cogerme camisa porque no es camiseta es camisa dudé mucho si cogérmela o no pero me parece un básico entre los básicos y lo cierto es que después pensé que me iba a arrepentir no de esas cosas que os que os he comentado o sea me auto convencí a mí misma de que me hacía falta sin más y bueno nada es esta camiseta camisa el negro que lleva aquí un bolsillo en el lateral como ribeteado en polipiel y es nada es un corte súper súper pues nada normal que se va la luz y ahora bueno y muy 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 imponible vaya para para poderte poner cual para poderte poner después cualquier accesorio que perfecta no me costó siete euros como que venía de otra tienda o algo que lo habrían devuelto de no sé total que no tenía ni el precio ni nada apenas y se veía la talla así bueno la talla así es una 38 pero bueno no da igual porque estas cosas aunque vengan un poco grandes me da lo mismo después vi ese pantalón y en principio se lo di a probar a mi marido porque dije que mono me pareció de hombre pero claro él se cayó porque porque por no discutir conmigo porque él es que ya para no perder el tiempo discutiendo conmigo me dijo me está un poco corto pero bueno me da igual para estar por casa no importa y cuando llego a casa me dijo maría este pantalón para mí que es de mujer porque lleva un lazo de raso y vaya pues sí la verdad es que de talla le estaba bien a él es una 42 pero vaya que lo del lazo de raso a él no le convencía nada yo hombre lo entiendo pero el estampado es que me gustó un montón es así como de lanita así de lanita calentito no muy gordo pero bueno es calentito y bueno costó tres euros yo a ver para mí es enorme pero imagino que igual le tiro un poco de la goma y como a mí me da igual ir así un poco suelta pues luego a ver qué me queda por aquí a ver si me cogí dos camisetas por aquello de que me ha entrado a mí el afán este de correr y me fui a decathlon y vi estas dos camisetas que yo vi esta camiseta así como en tono coral es una camiseta de estas térmicas que térmicas se llaman camisetas térmicas no sé la chica me lo la chica que el sudor y todas esas cosas no sé bueno total que tiene aquí este rizadito en el medio y nada yo aunque con un pequeño dibujo aquí en el lado es así como color coral así un poco fosforito y lo que más me gustó fue que lleva incorporado lleva el sujetador a ver si lo veis no lo veis veis yo aquí dentro no sé si se podrá apreciar vamos que lleva un sujetador por dentro para que solamente te tengas que poner la camiseta y ya puedas ir sin nada más que eso me encantó me encantó yo aquí unos rizaditos aquí en los lados luego no eso es casi lo de menos no me gustó muchísimo y es comodísimo parece que no lleves nada y bueno me gustó mucho para salir a correr y después tengo esta la tengo todavía metida en el en el paquete que me gustó muchísimo muchísimo el color es un color parecido pero es mucho más neón no a ver es esta para la camiseta está creo que costó pero creo no si lo tengo aquí nena 8 con 67 estaba como el 50% una cosa así eso es lo que costó y esta es así nadadora y tiene este color tan suamente fosforito es esto esta esta es de domios que es la marca creo que propia de 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 caldón y bueno nada de también de un material este se ve más mal y yo no pero bueno no importa porque la verdad es que me también me gustó mucho está no estaba rebajada pero es que para qué se valía 6 95 no la verdad es que muy chulas muy chulas las dos no pero para terminar una cosita a ver cuando yo vi esto o sea yo iba por el primar de la gavia como os digo tan 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 feliz tan contenta cogiendo mis mis trapitos y mis mis pingüillos pero yo cuando vi esto fue fue un amor un a primera vez porque pues porque no sé si sabréis y si no os lo digo yo soy una apasionada del bricolaje o sea me encanta soy un chicote pero un chico malo haciendo bricolaje me encantan los taladros las lijadoras las rematadoras todo 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 la sierra de calar bueno flipo con todo eso porque si hay una difícil combinaciones el bricolaje con el glamour bueno pues esto lo consigue y ahora os voy a explicar por qué ahora veréis por qué bueno yo cuando vi esto por el amor de dios decidme que no es para morirse o sea es un set kit pack como lo quieras llamar un conjunto martillo un destornillador y unas alicates con un estampado floral o sea para morirse para morirse de verdad si puedo bueno chicas mirad a ver es de metal o sea porque mi marido yo cuando lo vio dijo maría eso será plástico o tal no 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 esto es metal totalmente metal y fijaos qué cosa más mona por favor a ver habrá gente que me diga tú te has ido de la olla o sea tú estás fatal pero yo cuando vi esto es que me encantó no sea cada uno suyo no bueno las alicates son así bueno es que es que era era para mí esa me estaba esperando tremendo 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 y el destornillador sí que tiene el mango como de goma vale tiene las puntas extraíbles la cosa es doble punta de estrella y normal y después el martillo esto es que me quedé me dejó me dejó totalmente muerta es como como las cajitas estas de las muñecas rusas según lo vas abriendo ves sale un destornillador más más pequeño luego vuelves a abrir aquí y sale otro más pequeño decidme que no es monísimo me encanta me encanta bueno aquí ya no saldrá ninguno no puedo creerlo de verdad sabéis de aquí sale otro más pequeño todavía bueno de amor de verdad os lo digo o sea es que me encanta me encanta me chifla me re que te encanta y bueno y esto me costó se marcaba aquí ocho euros y ya los hubiera pagado pero muy 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 a gusto pero es que llegué a la caja me expone 8 euros llegué a la caja y la chica me dijo no está el 50 por 100 vale 4 de verdad era lo que me faltaba para para terminar de enamorarme me chifló pues nada hasta aquí el vídeo de re bajitas de primar y nada os mando un besito y esperarme que vengo ya con el otro vídeo vale venga hasta luego chao